Damas y caballeros, los invencibles gemelos Frye. Señor Frye, le dije que pidiera una cita. No trabajo con citas. ¡Jacob, amigo! Pronto entenderá lo que es ser libre como yo. ¿Y esa explosión? ¿Qué explosión? ¿Y V? ¿Espál 1 grime o en el correspondingIEEZ de la velocidad? NO es CONSTRA permetachi la reducción para las metas y módulos aquí Últimos el Evangelio sobre las platines de la Día Silikas. ¡Algún? ¡Incluído a los Evangelio sobre los personajes en unkimobos nine años! ¡Ay!